Las dudas jurídicas de los autos que anulan la moratoria de Madrid Central, El Mundo. Los juristas no discuten los argumentos que esgrimen los jueces pero si hay discrepancias sobre los hechos probados sobre los que se apoyan las resoluciones. ¿Cuáles son las dudas jurídicas de los jueces? La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para adentrarse tan a fondo en temas políticos. Fuertes y Betancourt opinan lo contrario y consideran que esa es precisamente la labor de esta rama del derecho. Si los jueces toman decisiones políticas, deberían prohibir circular por todo Madrid para defender la salud de todos los ciudadanos, una barbaridad donde se han metido. Fuertes y Betancourt opinan lo contrario y consideran que el jejecín se han metido. La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para defender la salud de todos los ciudadanos, una barbaridad donde se han metido.